Bueno mi gente, después de todos los inconvenientes que tuve, porque estoy aquí en el estadio, apoyando a mi junior, su papá. Bueno Julio, vamos con todo. Que te digo a los mejores torneadores de segundo. A ustedes les mando muchas gracias, muchas bendiciones, chavos. ¡Uh! La humanidad, sobre libertad, sobre libertad, sobre libertad, sobre libertad. ¡Uh! ¡Bamo! ¡Vamos, juniors! ¡Vamos! ¡Vamos, juniors! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Junior, Junior! ¡Junior, Junior! Bueno mi gente, la verdad que perdimos, pero dejamos todo en la cancha. La verdad que este arbitraje tuvo caído un poco, pero bien judio, porque la verdad que la verdad que estamos bien, bueno les mando muchos besos y muchas bendiciones, chao, los besos, Junior es tu papá gracias Theo, te queremos, Theo te queremos, bien Junior, le mando muchos besos y muchas bendiciones, chao, los besos, Junior es tu papá gracias gracias